Sean todos bienvenidos a este corto vídeo donde vamos a hablar sobre los soportes de montaje en Rielding para pulsadores, interruptores y pilotos. Estas que vemos aquí son bases en material plástico para el montaje en Rielding como el que vemos aquí, donde se pueden colocar pulsadores, aquí, interruptores, por acá, pilotos, etcétera, para unos montajes en control eléctrico donde tengamos al lado los contactores u otros relés o también podemos tener equipos que deseamos activar en una caja de control, vamos a ver las ventajas de estos mismos. Bien, vamos a analizar esta base para utilizar en Rielding, aquí tenemos donde podemos colocar el Rielding, aquí tenemos el espacio donde podemos ubicar un piloto o un interruptor rotativo, tenemos suficiente espacio para hacer las conexiones, aquí vemos que una es plástica, por tanto vean que puede abrirse sin ningún inconveniente, vamos a ver un ejemplo colocando aquí un piloto y un interruptor. Bien, aquí ya hemos hecho el montaje, aquí tenemos el piloto, vean que es sencillo, aquí viene la tuerca que lo sujeta, miremoslo aquí y aquí también tenemos, como pueden observar, un interruptor rotativo, aquí tenemos sus conexiones, vean que es sencillo, acceder para hacer las conexiones sin ningún inconveniente, perfecto, vamos a ver un ejemplo de un montaje en un riel. Bien, veamos el ejemplo, aquí ya tenemos nuestro piloto, aquí lo tenemos un riel, mirenlo aquí, miren aquí el montaje con su encableado y vean la versatilidad de trabajar en este riel con este tipo de base, bastante práctico. Bien, no olvidar su like si les gustó este corto video y recuerden que mi conocimiento y entrenamiento es mi seguridad.